Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás cuando ríes. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a los rayitos, cumpleaños feliz. Sí señor, mis queridos rayitos, porque cuando los rayitos están de cumpleaños les cantamos cumpleaños. Pero ¿sabían ustedes que hay muchas canciones para homenajear a los cumpleañeros? Son muchas las canciones bonitas que te puedes aprender para cantarle a esa persona especial que está de cumpleaños. Por eso te invitamos a disfrutar este lindo programa. Acompáñanos este miércoles a las 5 de la tarde y el sábado en reposición a las 4 y media sigues aprendiendo estas lindas canciones de cumpleaños. Y bueno, junto a este lindo grupo de rayitos que hoy nos acompañan vamos a disfrutar y a recrear muchas canciones hermosas para homenajear a quien está de cumpleaños. Así que no te lo puedes perder, es aquí en Rayito de Luz, el programa consentido de todos los rayitos, los pequeños y los grandes también. ¿Y por dónde? Por TV Higuaiana, la ventanita mágica por donde se ve este lindo programa que se llama Rayito de Luz. Y vamos a seguir entonces celebrando el cumpleaños de los rayitos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Y soplamos la velita! ¡Y los esperamos!